Mejorar el aprendizaje de matemáticas es uno de los objetivos fundamentales de este año. Con tal fin, los docentes usarán NICAMAT, una estrategia pedagógica diseñada para que los niños aprendan operaciones de manera divertida, dinámica y fácil. Esta herramienta ha sido una implementación, hemos tenido muchos proyectos con Japón que nos ha venido a capacitar, pero ahora nuevamente ya NICAMAT lo estamos resolviendo como NICAMAT, NICAMAT que es Nicaragua y MATE por la matemática, en el cual va contextualizado al contexto nacional. ¿Es una estrategia pedagógica? Es una estrategia pedagógica que va a ayudar a que los estudiantes logren ese aprendizaje y competencias en matemática. La estrategia NICAMAT promueve el aprendizaje mediante juegos interactivos. Este innovador método fue diseñado por especialistas nicaragüenses y docentes japoneses. En matemática en primer grado hay una actualización con una estrategia a las matemáticas amigables. Contamos con los textos actualizados para implementar esa estrategia también y por supuesto los instrumentos de evaluación que nos dejan de ser importantes en la labor docente. Además de la innovación en matemáticas, los maestros usarán estrategias para asignaturas como ciencias naturales, lengua y literatura e inglés. Pablo López, TV Noticias.